Coronilla al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y a la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, 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 en ti confío. mía. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación, del alma mía. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé la salvación, del alma mía. Jesús, en ti confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación, del alma mía. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito, alabado y adorado sea el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento, en todos los agrarios del mundo, en cada momento, hasta el fin de los tiempos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Amable Jesús mío, como testimonio de mi agradecimiento y en reparación de mis infidelidades, yo te doy mi corazón, me consagro enteramente a ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre mi vida, todos mis pensamientos, mis palabras, mis obras, así como también a mi familia y a mi descendencia. Ojalá pudiera, oh Divino Corazón, consagrarte tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria como tú consagras a tu Padre Eterno. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia de consagración te la pido también para todos los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes, para mi familia, amigos y enemigos, y por las personas que se encomiendan a mis oraciones, a fin de que los méritos de tu preciosa sangre no se pierdan para ellos. Haz también que sean aplicados en sufragio por las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.